La tendencia futura va a ser a darle un valor agregado a estos productos y Oltex está enfocado durante muchos años en estas tendencias que ha tenido una muy buena visión de futuro y es lo que nosotros también ese alcance lo estamos tomando en cuenta. Finalmente lo que estamos haciendo nosotros hoy acá es uniendo tanto a nuestros clientes, como lo dije al principio, a nuestros amigos y a nuestros proveedores porque queremos ampliar mucho más el mensaje de que este negocio no es producción animal, este negocio es alimentar al mundo y esperamos de nuevo, como otro año lo hemos hecho, que en Perú este mensaje llegue a todos, no solamente a los productores, sino también a los consumidores. Muy interesante, como todos los eventos que he tenido oportunidad de asistir, la temática me ha parecido también muy interesante, enfocada más en el consumidor. El consumidor hoy quiere más que alimentación, quiere trazabilidad, quiere salud, quiere calidad de vida. Entonces esto es una gran oportunidad para nosotros porque de alguna manera nos posiciona de otra manera, no únicamente en nutrición, sino ya en salud humana, en calidad de vida. La charla me ha parecido súper interesante, muy buena para el sector porque nos ha brindado información de actualidad sobre los principales temas que hoy en día nos acontecen. Nosotros en Oltec trabajamos con aditivos que ayudan al bienestar del animal, que mejoran su calidad y la idea a través de los alimentos funcionales es poder transmitir ese beneficio al consumidor. Y entonces, si yo soy el rebelde, yo espero que ustedes sean también rebeldes este año y sigan soñando, y sigan haciendo las cosas bien en su negocio. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros en esta ronda. Gracias. 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 Gracias.